Buenos días. Mi nombre es David Vallejo, soy el director técnico de O2 Agricultura, una empresa creada en 2021 y nos dedicamos al asesoramiento del mundo agrícola, sobre todo en nutrición, fitosanitarios, fungicidas e insecticidas y también abonados. Estamos aquí en el campo de ensayo de Pueblo de Villa Marciel, donde asesoramos a varios clientes en la zona. Tenemos aquí un problema con el gusano de alambre y sobre todo con la rizotonia. Soy Patricia de Blas, delegada de Field Marketing en la empresa Sipcan Iberia. Vamos a aplicar Tricalanda 2 en la línea de siembra junto con la semilla, en este caso la patata. El objetivo de esta aplicación es proteger a la semilla de la patata de las principales plagas de suelo, principalmente el alfilerillo, que es la plaga que más afecta al principio del cultivo y también al final del cultivo. Además de esta protección contra el gusano de alambre, que lo vamos a tener protegido durante 60 días, también aportamos nutrición y biostimulación, con el objetivo de tener mayor número de plantas nacidas, con mejor sistema radicular y mejor implantadas, con lo cual el éxito de la cosecha está asegurada. Mi nombre es Jesús Román, soy el delegado de Comercial Química Masó para la zona noroeste de España y estamos aquí para hablar de un producto que ya muchos patateros conocen, que es el moncut. El moncut es un fungicida que ataca fundamentalmente a la rizotonia solani, que es un problema bastante, no solo aquí, sino en muchas zonas de patatas de España. Lo importante de este producto es que tiene una asistemia acrópeta que va desde el tubérculo de la patata, una vez que se aplica, hasta la zona más apical del cultivo de la patata. Pocos productos hay en España y diría que en Europa con esta eficacia. Por eso llevamos ya muchísimos años con este producto y creo que los resultados están ahí, no solo en Castilla y León, sino en muchas zonas patateras de España. ¡Gracias!